La concejala de Hacienda Raquel López y el primer teniente de alcalde Javier Ayala han presentado las ordenanzas fiscales para el 2017 con una rebaja en el IBI de un 0,2%. Y me gustaría resaltar esto que decía, que es el cuarto ejercicio que de manera consecutiva reducimos a la baja el tipo impositivo porque ha sido una reducción de manera acumulada de casi un 15% en estos últimos cuatro años. Indicar en este caso también que en relación con el próximo ejercicio 2017 el equipo de gobierno hemos solicitado a Catastro la aplicación de un coeficiente reductor sobre los valores catastrales de las viviendas de nuestro municipio. Y que esto va a significar también que junto con esa bajada del 0,20% del tipo impositivo se reduzca la presión fiscal y por tanto las cuotas. Como novedad el impuesto de vehículos de tracción mecánica se reducirá un 50% para automóviles históricos. Pues el resto de tasas quedarán congeladas a excepción del IAE. Este ayuntamiento creemos en la progresividad fiscal, el impuesto a actividades económicas es un impuesto por el que tributan única y exclusivamente aquellas empresas que tienen un volumen, una cifra de negocios igual o superior al millón de euros y la política fiscal del Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre ha sido que aquellos que tienen más poder adquisitivo dentro de la ciudad tienen la responsabilidad de contribuir económicamente a la misma. Hacemos una propuesta simbólica porque no tiene una importancia recaudatoria y planteamos una propuesta de incremento del impuesto a actividades económicas de un 2%. Gracias. 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 Gracias.